Bueno, un lunes cargado de mucha información rápidamente con Fer Chamorro, que está desde el Hospital de Trauma. Adelante, Fer. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Violeta? Buen día. El saludo también para todos los televidentes. Preocupa la gran cantidad de accidentes de tránsito y principalmente relacionados a motociclistas fallecidos, según los números que manejan desde el Hospital del Trauma, la Patrulla Caminera y también la Policía Nacional. En el marco de lo que es esta campaña, recordarán ustedes, la campaña lanzada por varias instituciones y denominada No Manejes CAURE. Por eso, estamos aquí también en compañía de estas personas representantes de las diversas instituciones. Nos brindan un poco un resumen de todo lo acontecido en la última semana. Estamos con el inspector principal, Andrés Benítez, el exdirector interino del Área de Educación y Seguridad Vial. de la Patrulla Caminera. Inspector, ¿cómo le va? Sí, buenos días. Estamos haciendo un resumen semanal de lo que fue nuestra jornada en cuanto a los controles de alcotex que tuvimos en toda la República. Hay que destacar de que estos controles se realizan a nivel nacional. Y tenemos que destacar también de que en Navidad hubo un alto índice de alcoholizado al volante, pero para Año Nuevo ya disminuyó un poquito esa cifra, cosa que ahora de repente tuvo un repunte. Ahora, en esta semana, tuvimos 394 pruebas de alcotex positivas. ¿Positivas? Sí, todas ellas a nivel nacional. De 8.063 pruebas que se realizaron. Tengamos en cuenta de que esto es a nivel nacional, pero el porcentaje en sí es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta de que queremos que se disminuya. A través de esta campaña logramos que haya un conocimiento total de nuestra gente que está viviendo el Paraguay. ¿Por qué digo esto? Porque a extranjeros también ya le hicimos la prueba de alcotex y nos dijeron de que ellos conocen ya la campaña No Manejes Caure. Entonces, quiere decir que tiene una amplia difusión mediante ustedes. Lo que también tenemos que resaltar es de que en cuanto a siniestros viales, estamos teniendo una cantidad, así como estaba diciendo el doctor en otra oportunidad, los siniestros estamos teniendo todavía a nivel nacional por imprudencia de los conductores. Y no es por falla de la ruta, no es por falla mecánica, es por imprudencia de los conductores. Y en ese sentido, la campaña No Manejes Caure busca de que los que van a conducir sean personas designadas cuando van a ir a una fiesta o a un evento a través del conductor designado. De estas cantidades de alcotex positivos que tuvieron ustedes, ¿cuántos están conduciendo motocicleta? ¿Cuántos estaban en automóviles? ¿Se tiene ese dato? Sí, señorita, tenemos los datos a nivel nacional. Lo que tenemos que discriminar es que cuando es motociclista, en el momento en sí, nosotros ya nos fijamos para el conductor del automóvil. ¿Qué quiere decir eso? Que haga el motociclista de inmediato, ya se le lleva al hospital ese dato, ya se tiene como que se le llevó en el hospital y ahí recién recabamos si estuvo o no en estado de alcoholizado. Me quiero acercar también, gracias, inspector. Me quiero acercar también ahí al doctor Agustín Saldívar también para que nos brinde el dato de lo que ellos manejan por parte del hospital del trauma. ¿Cuál es el resumen actualmente, doctor? Muy buenos días. Estamos nosotros cerrando una semana en el cual hubo un número interesante de personas asistidas en el hospital de trauma desde el punto de vista. Son 1.988 en total, de los cuales tenemos 1.187 pacientes asistidos en las urgencias y la cantidad de pacientes atendidos relacionados a siniestros son 248, 202 son víctimas de siniestros en motos. Tenemos 95 también la cifra de personas agredidas entre personas, 16 de ellos son agresión intrafamiliar. Por otro lado, son 6 el número de fallecidos en la semana, 3 de ellos son víctimas de siniestros en motos, cuyas edades tenemos ahí son 19 años. El menor tenemos 23 y 27 años. Los lugares de procedencia de Pilar, de Nueva Italia e Itagua. Pero, viéndonos nosotros al resumen aportados por la Policía Nacional, tenemos 26 fallecidos fuera del hospital, en el lugar del accidente, de los cuales 22 son víctimas de siniestros en motos. Es altísimo esa cifra. Nosotros creemos que definitivamente tenemos que apuntar dentro de las políticas públicas que nos involucran a varios actores. Nosotros estamos en el hospital de las víctimas. Pero, definitivamente, nosotros hacemos un llamamiento realmente a los municipios, a los intendentes municipales. Tenemos que definitivamente apuntar a que cambiemos esa conducta de poca cultura vial de los que salimos en las calles con vehículos de cuatro ruedas o de motos. Sobre todo los de motos. Ustedes van a ver que no solamente no usan el casco protector homologado, los chalecos reflexivos, las ropas que le protejan completo, guantes, también calzados adecuados que se recomienda son botitas que le protejan sus tobillos. La mayoría de los motociclistas, si no tienen traumatismo de cráneo, tienen traumatismo de miembros inferiores, debajo de las rodillas. Entonces, definitivamente hablar con los intendentes y sobre todo que hagan, que cumplan lo que dice la Carta Orgánica respecto a organizar el tránsito automotor vehicular en sus municipios, no solamente haciendo correctas señalizaciones, disminución de velocidades en ciertos lugares como hospitales y escuelas, sino también en los cruces importantes. Ustedes van a ver que inclusive hay filmes en los cuales se ve que la infracción es cometida por la persona por desconocimiento o porque conoce que no le van a penar realmente. Desgraciadamente, los motociclistas están en una situación de indefensión una vez que ocurra el siniestro, sobre todo el impacto, porque toda la energía cinética resultante de lo que tiene el peso específico del elemento contra el cual choca y su cuerpo multiplicado por la velocidad. Esa energía cinética hace que prácticamente muchos de ellos tengan destrucción de los tejidos, sobre todo el tejido cerebral, la contusión pulmonar, el traumatismo de algunos vasos importantes y ni qué decir de las vías aéreas que muchas veces hace que ellos fallezcan en el lugar del accidente. Los registros de conductor no podemos seguir comprando tipo por carta o por encargo. Tenemos que realmente hacer de que las entidades, los municipios, su organización educativa dicten realmente clases de conducir y realmente que los que van a tener un registro aprueben el conocimiento exacto, no del 99% del conocimiento de las normas y las reglas, sino el 100%. Es decir, doctor, que tal es el nivel o la aparatosidad del accidente que ya una gran mayoría de ellos a causa de eso ya fallece en el mismo lugar del hecho, ¿verdad? Y estamos respaldados en lo que nosotros afirmamos por los videos aportados por los lugares donde se producen los siniestros. Realmente hay una gran colaboración y responsabilidad del que conduce la moto y desgraciadamente nosotros no satanizamos ese vehículo. Sabemos que es un medio utilizado en ausencia de vehículos de transporte público de todo tiempo, que es el otro capítulo que también las intendencias y a nivel nacional debemos organizar. Detener vehículos de pasajeros de todo tiempo que realmente respondan a los intereses de la ciudadanía. A los intereses de la ciudadanía, repito nuevamente, porque finalmente es un negocio. Gracias, doctor. Por nada. Muy importante también lo que apuntaba a que se tenga verdaderamente conocimiento de las normas, de las reglas y por sobre todo a volvernos nuevamente temerosos de lo que podrían ser sanciones porque ya lo decía el doctor Saldívar, muchos pasan las reglas de tránsito, no las cumplen teniendo en cuenta de que saben muchas veces que no van a ser multados, que no van a ser sancionados. Estamos también por último con el señor Guido Velázquez, él es director general de Educación del MITIC. Bueno, director, ¿cuál es la campaña o cómo hacer para trabajar con esas personas que de repente muchas veces conocen las reglas de tránsito, las normas, pero finalmente no las cumplen? Muchas gracias. Bueno, la intención de la campaña No Manejes Cagur es crear conciencia en los ciudadanos de no manejar alcoholizado. Estamos viendo a través de esta campaña, desde que se inició en diciembre para la fiesta de fin de año, de que muchos ya están adoptando como medida de protección designando un conductor sobrio. Eso hemos visto en los controles de alcotex que realiza la caminera, que hemos acompañado. También hemos visitado bares, discotecas, y hemos visto que en el grupo de amigos tienen un conductor designado, que tiene su agua mineral o una gaseosa. No está consumiendo alcohol, el que va a manejar. O sea, nuestro mensaje es claro, si manejas, no olvides, si tomás, olvídate de manejar. Bueno, entonces, estamos viendo que se está creando una serie de... O sea, la ciudadanía está tomando conciencia y, bueno, hay muchas alternativas. Nosotros no queremos enfocarnos en la campaña, ¿verdad? Hay muchas alternativas. De designar un conductor sobrio, si en el grupo de amigos no llegan a... Todos quieren tomar, bueno, hay muchas... Están las plataformas digitales de transporte, Uber, Vol, entre otros, que es muy económico y que pueden ellos salir con ellos para tener un regreso y, por sí o sí, alguien te espera en casa. Tener tu familia, tener tus hijos que te están esperando en tu casa. Entonces, en eso nosotros estamos viendo de que muchos ya están adoptando esa medida de protección. Bueno, gracias, director. Fíjense también, para cerrar nada más, Violeta, compañeros, hay una de las placas de la lista de accidentados por motocicletas, casos de niños. Fíjate vos, de sexo femenino, dos de esta semana que pasó, una de nueve años, que ya fue de alta, ¿verdad? Acá según la placa del doctor Saldívar, aquí en el Hospital del Trauma, y otra de trece años accidentados en motocicleta. Otra cuestión también que constantemente solemos ver en los casos de accidentes de tránsito a bordo de estos biciclos. No, sí, impresionante realmente, Fer. Ahora, hay una cuestión nomás que a mí no me terminó de cerrar y que estábamos acá analizando también, ¿verdad? Que estaban mencionando que cuando se dan estos accidentes, ¿verdad? Y hay una moto involucrada, cierto, por la gravedad del caso, hay que derivar rápidamente al conductor de la moto. Pero decía que queda un poco relegado el tema del Alcotest. Y creo que somos todos muy conscientes que, así como el conductor del automóvil bebe bebidas alcohólicas, también lo hace el motociclista. Entonces, a la hora de definir responsabilidades, también es importante no dejar y no perder de vista eso. Yo sé que lo prioritario es asistir en lo humano, ¿verdad? Y derivarlo rápidamente al hospital. Pero también no hay que perder de vista ese detalle, ¿verdad? Que creo que es para mí particularmente lo que me quedó ahí un poquitito sonando fuerte. Sí. Infector, con respecto a los motociclistas, ¿qué se les practica la prueba de Alcotest? Decía usted, la prioridad a veces es llevarla al hospital. Después de eso, ¿se le practica el Alcotest? ¿Cómo hace el procedimiento? Se practica el Alcotest ya una vez que se recuperó, ¿verdad? En el hospital ya. Pero eso queda ya a cargo de los que le atienden, sí, del hospital. Por eso le decía que es difícil de tener una estadística de quiénes son conductores alcoholizados de motociclistas porque de inmediato se le lleva ya, se le socorre, se le lleva ya a algún centro asistencial. Ahí entonces se le hace, sí. Sí, sí, sí. ¿Puedo aclarar? En el caso de la asistencia en los siniestros viales, primero está salvada la vida en todas circunstancias. Entonces lo que uno hace es aplicar el protocolo del ATLS, del PHATLS, que es una sigla de protocolo que utilizan los compañeros socorristas, sean bomberos o sean compañeros del SEME, en el cual prácticamente, primero es no agravar más ningún tipo de lesiones que tiene el accidentado, transportarlos como es debido, con tabla espinal, collar cervical y sobre todo asegurar que tenga una vía aérea permeable y sobre todo trasladarlos al lugar más próximo donde se les puede hacer los primeros auxilios. Si ese paciente que viene está prácticamente conectado o asistencia respiratoria o es operado, esa es la prioridad. Si es que en el hecho el Ministerio Público interviene, ellos determinan la extracción de sangre para la alcoholemia. Ni nosotros los médicos, por respeto al protocolo, no estamos nosotros, digamos, con oportunidad de quitar sangre y medir su alcoholemia. Claro, el fiscal es el que ordena tomar la sangre para medir alcohol o drogas, que tampoco podemos esconder de que existe mucho consumo en la gente. Por supuesto, por eso. Ahí está, no sé si eso responde de tu pregunta, Bío. No, es más que nada un análisis, Ferbera, y por una cuestión de tiempo te agradecemos, le agradecemos también a todos los que quedaron allí contigo muy amablemente. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Fernanda Chamorro desde el Hospital de Trama. Era más que nada un análisis porque, bueno, es lo que nos queda a todos, esa sensación, ¿verdad? De que si nos vemos involucrados, sí, obviamente se nos tiene que hacer el alcotez, pero cuando el motociclista iba tal vez borracho y produce el accidente justamente por eso, pues el Ministerio Público tiene que intervenir y hay que asumir las responsabilidades, así como debe ser en cualquier hecho que se dé en todo el territorio nacional. Bueno, un minutito para las 9 de la mañana. Antes de irnos, recuerden que ya inició la conversación entre Ucrania y Rusia. No hay mayor información porque los periodistas fueron sacados de dicha sede, pero, por ejemplo, Corea del Sur ya anunció también, les digo, es lo último, que bloqueará exportaciones y el acceso de sistema bancario que están utilizados internacionalmente. Paraguay también tuvo que suspender la exportación de carne, que son algunas de las cuestiones, movimientos que se están dando a nivel internacional. Nos vamos, ya están Marcelo Mongelos, Amalia Cutillo, con muchísima información y la excelente compañía en este lunes feriado. Que tengan buen resto de jornada.